Cuando conocemos a York, la vemos obesa, con un índice de masa corporal superior a 600. Cuando defeca, recupera su figura esbelta. La pregunta es, ¿cuánto pesa el pino que ha plantado? Esto se puede calcular de forma aproximada. Al aparecer junto a los demás, Brook está a su lado y le llega al ombligo. Por eso, sabemos que debe medir más de 2,66 metros. La diferencia de altura parece la misma que la que tiene Brook con Zoro. Es decir, 88 centímetros. Así, aproximamos unos 3,54 metros de altura. No es una medida oficial, sino una aproximación en base a las imágenes y los datos que sí son oficiales. Con eso, podemos estimar cuánto pesaba estando gorda y delgada. Gracias a la fórmula del índice de masa corporal, podemos estimar un peso de 7.518,96 kilogramos estando gorda. Al defecar, si estimamos su masa corporal en 20, obtenemos 250,632 kilogramos. Por lo tanto, soltó un excremento de 7.268,328 kilogramos, una tonelada más que un elefante macho adulto. Esto prueba además que el alcantarillado de EGED es decididamente del futuro.